intenta atacar a un superviviente después persigue a otro superviviente va a full w más tarde intenta atacar a un superviviente y lo consigue hacerse con ello luego se lo lleva y va a la casa de madera primero dice que está mal hecho persigue a otro superviviente que va a full w y le lanza objetos al superviviente luego vuelve a perseguir a otro superviviente después de reaparecer luego le lleva a un superviviente al palé y después intenta perseguir a otro superviviente por ahí en el mapa y la llevadero en el mapa nos vemos aquí las pedigas ¡Chantente! ¡Gracias!